Música Súplica a Nuestra Virgen de la Medalla Milagrosa Esta oración debe recitarse a las 5 de la tarde del viernes 27 de noviembre que es la misma hora en que se produjo la aparición de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa También puede recitarse cada 27 días de mes y en caso de necesidad urgente Oh Virgen Inmaculada, sabemos que siempre y en todas partes estás dispuesta a contestar las oraciones de tus hijos exiliados en este valle de lágrimas Pero también sabemos que hay días y horas en que te complaces esparcir más abundantemente los tesoros de tus gracias Bueno, oh María, aquí estamos postrados ante ti En ese mismo día y hora bendita elegida por ti para la manifestación de tu medalla Venimos a ti llenos de inmensa gratitud y confianza ilimitada En esta hora tan querida para ti Para agradecerte el gran regalo que nos has hecho al darnos tu imagen Para que sea un certificado de cariño y una prenda de protección para nosotros Por eso te prometemos que, según tu deseo, la Santa Medalla será el signo de tu presencia con nosotros Será el libro sobre el cual aprenderemos, siguiendo tus consejos Cuánto nos has amado y qué debes hacer para que tantos sacrificios tuyos y de tu divino Hijo No sean en vano Si, tu corazón traspasado, representado en la medalla Descansará siempre sobre el nuestro Y lo hará latir al unísono con el tuyo Lo iluminará con amor por Jesús Y lo fortalecerá para llevar su propia cruz tras él todos los días Oh María, sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Y por los que no recurren a ti En particular por los pecadores y por los que te son recomendados Esta es tu hora, oh María La hora de tu bondad inagotable De tu misericordia triunfante La hora en que hiciste brotar a través de tu medalla Ese torrente de gracia y maravillas que inundó la tierra Haz madre que esta hora Que te recuerda la dulce emoción de tu corazón Que te impulsó a venir a visitarnos Y traernos el remedio para tantos males Haga de esta hora También nuestra hora La hora de nuestra conversión sincera Y la hora del pleno cumplimiento de nuestros votos Tú que prometiste precisamente en esta hora afortunada Que grandes gracias serían para quienes las pidieran con confianza Ten la bondad de volver la mirada a nuestras súplicas Confesamos que no merecemos tus gracias Pero, ¿a quién acudiremos, oh María, sino a ti? Que eres nuestra madre En cuyas manos Dios ha puesto todas sus gracias Por tanto, ten piedad de nosotros Oh María, sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Y por los que no recurren a ti En particular, por los pecadores Y por los que te son recomendados Te lo pedimos por tu inmaculada concepción Y por el amor Que te impulsó a darnos tu preciosa medalla Oh Consoladora de los afligidos Que ya te han tocado nuestras miserias Mira los males que nos oprimen Deja que tu medalla difunda Tus rayos benéficos Sobre nosotros Y sobre todos nuestros seres queridos Sana a nuestros enfermos Da paz a nuestras familias Sálvanos de todo peligro Lleva tu medalla Consuelo a los que sufren Consuelo a los que lloran Luz y fuerza a todos Pero permíteme especialmente Oh María Que en esta hora solemne Te pidamos la conversión De los pecadores Especialmente de los más queridos Por nosotros Recuerda que ellos también son tus hijos Que sufriste, rezaste y lloraste por ellos Sálvalos Refugio de los pecadores Para que después de haberos amado Invocado y servido a todos en la tierra Podamos venir a agradeceros Y alabaros eternamente en el cielo Que así sea Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén A ti O O O O O O O Gracias por ver el video.